¿Qué es el tema del cambio importante que tiene que tener la matriz productiva? Creo que hay que apuntar a una matriz más virtuosa en el Uruguay, con tecnología, con innovación, con mayor valor agregado. Lo que tiene que ver con la educación, que ponemos mucho énfasis en los temas relacionados, sobre todo con el ciclo medio, con la educación media, que tenemos problemas serios. Lo que tiene que ver con infraestructura, el Uruguay necesita un desarrollo fuerte de la infraestructura para posicionarse en la región, son algunos de los temas que están planteados en este documento que le estamos proponiendo al Congreso del Frente. ¿Cómo sientes la regreso a la vida política después de tantos años? Estoy muy contento, pensé que iba a ser un quiebre muy fuerte de la salida de la gestión de ANCAP, pero encuentro un enorme afecto de la gente y me siento tremendamente entusiasmado con lo que tenemos por delante, así que yo estoy feliz de la vida. ¿En ese aspecto el apellido Sendik pesa? Pesa, pesa porque el viejo es un hombre que se ganó un afecto enorme de mucha gente y la gente de alguna manera me lo transmite, me lo hace saber, así que en ese sentido me siento muy orgulloso también. Gracias. 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 Gracias.